Y su disparo lo cruzó demasiado. Primera jugada de peligro sobre la portería del guardameta internacional belga, Llamariza. Santiago Santillana y Hugo Sánchez dentro de otra área. Ahí salta Santillana y balón para Paz. El partido comenzó con un ligero retraso porque cayeron algunos objetos sobre la portería del Bayern Múnich de Jean-Marie Paz. Eso hizo que el partido se retrasase unos minutos. Ha habido ya una ocasión. Ahí ha rebasado la línea de fondo. Se despidó Butragueño en una jugada que tenía mucho peligro. Probablemente la de mayor riesgo para la portería de Paz en lo que llevamos de este primer tiempo. Casi nueve minutos. Los jugadores alemanes vean ustedes cómo inmediatamente se van hacia los objetos que caen, que siguen cayendo. Son objetos peligrosos como este que lleva Jean-Marie Paz. Lundes había quedado solo cuando Michel controla y ha centrado, muy cerrado. Balón para Paz. El centro fue de Michel en la jugada anterior del danés Lundes. Cinco jugadores del Madrid dentro del área. Ha rechazado Paz. De nuevo el balón en poder de Michel. A Hohenthaler le cae a Butragueño y ha parado Paz. Le cayó la pelota a Butragueño que empalmó esa volea. Hugo Sánchez trata de obstaculitar a Paz. El balón le llega a Santillana. Y gol del Madrid. Gol de Santillana. Este Bayern Múnich, segundo córner. Y gol. Y ha aparejado el cabezazo de Gordillo. Magnífico el remate de Santillana. Pero ahí estaba Paz poniendo de relieve que es un magnífico portero. Y ha estado atento al pestarazo del ariete del Real Madrid. El árbitro, sin embargo, había indicado falta previamente. El juego se ha realizado. Estamos ya en el minuto 34. Butragueño. Posición correcta de Butragueño. Sale Paz. Y balón para el guardameta. Devin Hofer. Martín Vázquez. ¡Qué disparo de Martín Vázquez! Que ha enviado a córner Paz. Sensacional el disparo. Y también la parada de Jean-Marie Paz. Minuto 46 y medio. Sin duda el mejor. Que se levante y que se deje de lanzarse en el área. Para no provocar. Para no provocar. Está Paz quejándose. Santillana y Hugo. De los que le apoyan sigue el gordillo. ¡Qué paradón ha hecho Paz! ¡Qué paradón ha hecho Paz! Y ha enviado la pelota a córner. Vamos a ver de nuevo. Porque si bueno fue el disparo de Martín Vázquez. Este ha sido... Y de nuevo Jean-Marie Paz en dos tiempos. Tiene un magnífico disparo Martín Vázquez. Ha hecho gala de ello en la primera parte. Y ahora también nada más iniciarse la segunda. Hugo Santillana. Ya ha parado Paz. Disparó Santillana. A las manos de Paz. Minuto 6. Del segundo tiempo. Aquí ha podido estar en el segundo tiempo. Por fin encontró el hueco para el disparo. Michel ha salido Paz. Y en dos tiempos el guardaneta belga está demostrando su gran categoría. Indudablemente en estos partidos se pone a prueba la capacidad y la categoría de los guardanetas. El de Muni menos Lunde dentro del área. Ahí está Paz. Ha habido falta de Sanchi. Se ha incorporado utragueña hacia Santillana. Ha rematado Santillana. Y ante la oposición de Fluker. Y paró bien Paz. Tres. Gordillo. Forzó la jugada individual Gordillo y perdió. La pelota. Ha sacado rápidamente Michel. Y ha sacado. Paz. Ha sacado la pelota. Qué vuelo ha hecho. Qué sensacional parada. En el minuto 23. Vamos a ver si podemos ver la repetición. Ahí está. Cómo ha volado en ese... Hugo Sánchez. Paz. Ante la presencia de Pardezza. Llegó. Le ha dejado a Michel. Michel. Disparó. Michel sin peligro para Jean-Marie Paz. Muy cerrado. Y Paz. Atrapó sin dificultades ante Hugo Sánchez. Está adelantado solo Lunde en el Bayern Múnich. Y hacia él va ese balón. Bustillo. Paz. Se ha adelantado a Hugo Sánchez. Tenga el disparo Michel. Y lo atrapó Paz. Cuando se va a cumplir el minuto 43. Y ha parado Paz. Que a Belgas y compatriotas suyos. Pero hoy el Madrid, señores, no ha jugado lo suficiente como para conseguir el marcador. El Madrid no se ha podido clasificar. Ha tenido frente a él y ha caído ante un gran campeón. Clasificado en la liga alemana. El equipo alemán ganó su primera final en el Atlético de Madrid. Luego repitió frente al Leeds, posteriormente, ante el San Quetien. Y ahora tiene la oportunidad de hacerlo ante un Oporto que probablemente va a ser más difícil de lo que muchos esperan. Pues no en vano ha dejado en la cuneta a todo un dínamo de Kiev que era el equipo al que más tenían todos los rivales. Los jugadores del Bayern todavía en el terreno de juego están acercándose. Nada más, señoras y señores, finaliza...